GONI presenta sus equipos de grado médico. El modelo 2005B es un equipo compacto y silencioso. Tiene capacidad para una unidad médica dental. Asimismo, puede utilizarse para la esterilización de instrumentos médicos, químicos, farmacéuticos y en el sector alimenticio. Genera solo 70 decibeles, lo cual lo hace ideal para trabajos en la industria médica alimenticia y soplado de PET. Su base antivibración reduce las emisiones de ruido de manera eficiente. Su motor silencioso permite el rellenado de aire en tan solo 110 segundos. No requiere lubricación, lo cual lo convierte en libre de mantenimiento. Simplemente se recomienda drenar el tanque desde su válvula en la base para evitar picaduras y acumulación de líquidos y humedad. GONI, equipo de grado médico.